Santo Claus y su esposa Mrs. Claus vienen al novillo Meat Market este domingo 19 de diciembre de 4 a 7 pm. Trae tu carta para Santa y tómate una foto con él. Ven y celebra lo grande la gran posada navideña del novillo. Habrá mucha diversión, comida y regalos. ¡Te esperamos!